...más pequeños y justificando cada uno de ellos. Los gráficos son pocos y con un movimiento solamente en línea recta. Cuando haces esto a lo mejor tendríais que haber puesto, por ejemplo, el ejemplo de cómo es las carretillas. Un ejemplo de dibujo con monos, no con simbología específica, que también podéis ponerlo. O una foto de vosotros puestos haciendo una carretilla. Y con lo demás, pues es que habéis puesto unos logos enormes, incluso están abombados y tal. No lo habéis puesto para que sean proporcionales. Es que pensamos que íbamos a tener que explicar el boxeo, entonces no lo justificamos con letra y lo íbamos a explicar. Pero si queréis explicarlo en 30 segundos. Y luego, en el tiempo no habéis puesto los diferentes tipos de tiempo. Para mí es muy importante que pongáis el tiempo motor, el tiempo de información y el tiempo de todo objetivo. ¿Vale? Abajo los dibujos, ya que tenemos cuadraditos, utilizar cuadraditos y diferentes colores. Cuadraditos y eso, aunque diga... Es que da igual, pues bueno, pues en vez de poner los negros, el que va encima va el cuadradito. Y el que va de caballo, pues de circulito, de atacante o de defensa. Y siempre intentar buscar colores que den mucho contraste. A lo mejor el fondo azul con ese azul no era lo mejor, no sé, por ejemplo. Pero vaya, que tiene que mejorar un poco, pero por ejemplo, si estaba bien puesto los objetivos, los tres objetivos que están bien puestos. ¿Vale? Quizás podías poner más cosas, pero es que habéis puesto unos logos súper... Bueno, pues vamos a hacer una serie de carreras de carretillas. Me imagino que sabéis cuál es la posición ya, pero... Por si hablas, no podemos demostrar que vos. Vale. Esta línea naranja es de donde vamos a salir y vamos a llegar hasta la línea naranja de ahí y volver. Cuando llegáis ahí, el que estaba de carretilla se pone de punto y así. Bueno, os cambiáis los roles. El primer equipo en llegar aquí otra vez tiene un punto. ¿Dónde está la línea naranja? La del fondo. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, que ha ganado. Venga, que ha ganado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Panada! ¡Pinambre! ¡Pinambre que ha visto, pero no estoy ahí nomás! ¡Predado! ¡Priso! ¡No! ¡Castón de la Vida! ¡Presense! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer un parcero! ¿Cómo que hacemos nada? ¡Vamos a hacer una de vosotros! ¡Vamos a hacer una de vosotros! ¡Vamos a hacer una de vosotros! ¡Vamos a vosotros! ¡Yo me como en forma de carretilla! ¡Jorge se pone en carretilla también! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡No! No, 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 no. Pero es una vez. ¿Las ponen a caer un poco? ¡Se va a poner, ¿eh? Te quedo un río con las pies, pero es que te vas a hacer. ¡No hay de la vida! ¡Más lejos batallados! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me van a levantar! Se acabó el tiempo.